Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Aquí un nuevo vídeo del canal para más cosas de Sisi. Hoy vamos a contar la historia de la archiduquesa Sofía, la madre del emperador, que se llama Francisco José, que es su hijo, y ella estaba casada con Francisco Carlos. Pero ahora vamos a contar su historia muy despacito e iremos explicando cosas sobre la trama. Los padres cuidaban personalmente de los numerosos niños, contrariamente a las costumbres de la época. Querían educar a estas personas de pensamiento moderno, que a pesar de toda la libertad de movimiento contenían ciertas reglas, tales como puntualidad absoluta, que fue lo primero. Se decía que Sofía era la hija favorita de su padre, aunque estaba más unida a su madre, a quien amaba mucho. Ella adoraba a su hermana gemela y estaba muy unida a todas sus hermanas. La electora Carolina fue la nieta del mangrave, Carlos Federico de Baden, soberano de un pequeño estado y de poca influencia. Ni siquiera se trataba de un electorado, pero que limitaba con Francia y cuya política ilustrada. Era admirada en toda Europa. La electora tuvo muchos hermanos que hicieron buenos enlaces, haciendo que la familia entroncase con los principales tronos de Europa, mientras la Francia revolucionaria se hundía en la guerra y el terror su hermana Luisa. Fue elegida en 1793. A partir de entonces, los tronos europeos se le ofrecieron a las princesas de Baden. Federica se casó con el rey Gustavo IV Adolfo de Suecia, que fue destronado en 1809. María se convirtió en duquesa de Buswick. Y Guillermina en la Angravina, y luego gran duquesa de Egelse d'Ansstad. Tras la caída del imperio francés, el rey de Baviera, que se había unido a los enemigos de Napoleón, de manera oportuna cuando era previsible que el corso iba a caer, pudo conservar su reino y su título. Y para olvidar su pasado, bonapartista. Casó a sus hijas menores con los vencedores, Carolina Augusta, después de un matrimonio anulado con el príncipe heredero de Gutenberg. Se desposó en 1816 con el emperador Francisco I de Austria, Isabel. Se casó en 1820 con el rey Federico Guillermo IV de Prusia, María Ana y Amalia. Se casaron con príncipes de Sajonia y ambas llegaron a ser reinas. El duque Maximiliano en Baviera, llegando a sufrir mucho por la diferencia de rango con sus hermanas, pero logró casar a sus hijas brillantemente. De esta manera, Sofía era también la tía o suegra de la emperatriz Isabel de Austria, la famosa Sisi, de la reina María de las dos Sicilias y de la duquesa de Alencon. Bella e inteligente, Sofía se casó a regañadientes el 4 de noviembre de 1824 en Viena con el archiduque Francisco Carlos de Austria, hombre débil, sin atractivo ni encanto, pero cercano al trono imperial, pues su hermano, el emperador Fernando I de Austria, era visiblemente incapaz. Por otro lado, el joven archiduque apasionado a la caza. Estaba muy enamorado de su bella esposa, al no tener gusto por el poder o la política. Era un esposo y padre devoto, e incluso sumiso. La joven fue recibida calurosamente por el emperador Francisco I, quien al mismo tiempo era su suegro y su cuñado, ya que se casó con Carolina Augusta de Baviera, media hermana de la archiduquesa. Después tendría a Sofía, la madre del emperador, que sería Francisco José, tendría a él como hijo, y luego hablaría con su hermana Ludovica de Baviera de que se desposara con Nené, conocida como Elena. Tan pronto como llegó a la corte de Viena, Sofía ocupó una posición predominante en ella. Su media hermana y suegra, Carolina Augusta, le permitió desempeñar el papel de primera dama, consciente de que se adaptaba perfectamente a su personalidad. El emperador Francisco I la consideraba como una hija y le demostró mucho cariño. A la muerte del emperador en 1835, la emperatriz Carolina se retiró a Salzburgo y la nueva emperatriz María Ana de Saboya, que no hablaba alemán, no le discutió este papel. Sin embargo, encontró frente a ella al canciller del imperio, el príncipe de Metmich. En sus primeros años del reinado de Francisco José, Sofía fue un gran apoyo para el emperador, demasiado joven e inexperto, y convirtiéndose en uno de sus asesores más importantes. Sofía, con el apoyo de los ultramontanos, estableció una política neoabsolutista y autoritaria, con el apoyo del ejército y el clero católico. El concordato de 1855 puso fin a la política. Josefista, austríaca, reforzó el control de la iglesia católica sobre la sociedad. Sin embargo, esta política chocó con la resistencia de las nacionalidades, que socavaban el imperio y los fracasos en la política exterior. El emperador se vio obligado a adherirse al partamentarismo y a reconocer la amplia autonomía de Hungría. Parece que Francisco José se enamoró de la archiduquesa Isabel, Francisca de Austria, pero encontró la firme oposición de su madre. Sofía no consideraba que Isabel fuera una buena opción, ya que procedía de la rama húngara de los Aspurgo, considerada demasiado liberal. E incluso un hermano suyo, el archiduque Esteban, apoyó a los revolucionarios húngaros en 1848 y acabó su vida en el exilio. Poco después se intentó proyectar un matrimonio con la bella princesa Ana de Prusia, pero los Ogenzoyen rechazaron el proyecto, pues no querían una alianza con los Aspurgo. Finalmente, la archiduquesa recorrió a su Baviera natal, el segundo poder católico de la Confederación Germánica, después de Austria. Sofía quiso casar al emperador con su sobrina, la princesa Elena de Baviera, hija de su hermana Ludovica. Sin embargo, Francisco José, mostrando por primera vez su independencia, no se casó con la candidata designada, sino con la hermana de ella, la princesa Isabel de Baviera. Sus otros hijos también se casaron, según su propia elección. Primero Carlos Luis, se casó en 1856 con su prima hermana, la princesa Margarita de Sajonia. Fernando Maximiliano se casó muy diplomáticamente con una princesa, ni alemana ni húngara, ni esclava ni italiana. Carlota, la ambiciosa hija del ambicioso rey de los belgas, Leopoldo I. Y así era lo que es la historia de la archiduquesa Sofía, que ya también tenía planeado lo que es el matrimonio entre Francisco José I de Austria con la princesa Elena de Baviera, que era la hermana mayor de Sisi. Elena ya tenía una era adulta. Sisi apenas solo tenía 16 años. Y no tenía educación para estar en la corte. Pero Francisco José, cuando ve a su prima Isabel, pues, como sabemos, se enamora profundamente de ella y le pide que gobierne junto a él en Austria. Ella sería la emperatriz, la futura reina, que luego se convierte en también reina de Hungría, junto a su esposo Francisco José. Y estos dos países, lo que pasa es que se unen, se prometen que se ayudarían entre un país y el otro, en un solo, único país, para defenderlo. Y bueno, ahora explicaremos, antes de despedirnos del vídeo, qué es lo que subiremos el próximo día. Hasta ahora. Bueno, y hasta aquí fue la historia de la archiduquesa Sofía, cuando tuvo a Francisco José, que se iba a comprometer al principio con Elena, Elena de Baviera, pero Francisco José le prometió a Isabel, para que se casara con él, para que fuera la futura emperatriz de Austria. Luego toma a ser, que ya va a ser reina de Hungría, a todos los acontecimientos a lo largo de los años. Y aquí vemos una de las habitaciones, es donde habitaba la emperatriz Isabel, después de tomar la mano de Francisco José, cuando se casaron en 1854, y ella, cuando estaba, estaba ya siempre sola en sus habitaciones, siempre acompañadas con damas de compañía, porque la archiduquesa estaba siempre pendiente de ella, para ver lo que hacía, cuando comía, cuando dormía, cuando iba a montar a caballo, cuando salía sola, y ella, luego, al cabo del tiempo, se marcha del Palacio de Viena, como hemos contado en la historia, porque ya no soportaba estar allí, porque allí era todo, la corte era estricta para ella, ella se sentía libre, le gustaba la equitación montar a caballo, pero allí eran todos muy estrictos, la corte de Viena. Allí también tiene lo que son unas, tenía unas anillas, donde hacía deporte, con unas varas, y tenía también hidromasajes, donde hacía todo tipo de vapor, y siempre se sentía sola, y una vez tenía dolores de cabeza, estifalea, y ya no soportaba estar en Viena, luego se marchó, se marchó, claramente, y así era como era en los antiguos, en el antiguo Palacio de Austria, donde estaba lo que es la Emperatriz, y Francisco José, estas son unas de sus habitaciones, en el Palacio. Y bueno, en el próximo vídeo, podremos hablar sobre el tirón, había dicho, o también hablar sobre los trajes y los vestidos de la Emperatriz, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ya llevamos mucho tiempo grabando, y para el próximo vídeo, lo que voy a narrar, puede ser lo del tirón, que ya lo tenía planeado desde hace días, o también cuando Sisi era rebelde en Austria, o alguna otra historia que haya ahí, por delante, que pueda contar, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y nos veremos en el próximo vídeo de Sisi, espero que sea tan bueno como este, un saludo, y hasta la próxima, chao. ¡Gracias!